polémica por el map pool vale más pool que ya sabéis que bueno han cambiado un montón de mapas y han metido mapas han cambiado nuevo este tweet es un poco antiguo vale desde el día 6 de septiembre y han cambiado algún mapa vale pero en principio lo que dijeron el 6 de septiembre fue que iban a estar en caza estelar shooting star canal grande y sneak prairie vale os voy a buscar las referencias porque bueno pues va a ser lo mejor no creo que o olvidéis este mapa asqueroso vale donde la han metido en el competitivo no tiene sentido ahora shooting star valley canal grande también me parecen dos mapas pero que metan sneak prairie pues no no sé cuál han quitado si no recuerdo mal es este que tenían una l y otra l con la estrellita en el centro este este vale han quitado este y han puesto es nick prairie en fin como un cañón 6 son y bridge to far vale 6 son ya estaba cada un cañón lo metieron hace poquito de nuevo y han metido bridge to far este sí me acuerdo vale es un mapa pardo la verdad me gusta mucho pero cual han quitado este es el mapa que que han sacado de nuevo vale y el mapa que han quitado vale vamos a poner aquí también otra referencia es hot potato vale es hot potato han quitado hot potato y han metido bridge to far the hot zone os puedo decir ya cual han quitado porque no hace falta buscarlo porque obviamente está mi mapa favorito estado el invite el vale que siempre estaba está open business que también estaba y han metido nuevo ring on fire que han quitado por mí o fire han quitado para el place han metido solo mapas de un solo de una sola zona vale lo cual me parece mal el juego o sea en la referencia de del juego a la hora de jugarlo es muchísimo mejor con dos zonas que con una zona vale y han puesto solo para que sea una zona arriba y habéis visto muchas veces en competitivo que es un 100 cero puede ser o van con un tiraje floja lo mismo cuando lo invito lo mismo con open business pero con la otra mínimo 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 se pega un 70 100 un 40 100 80 100 que están en plan siempre tiras floja porque tienes que defendía atacar y aquí es simplemente atacar 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 sin prácticamente defender porque de igual una vez que ya tiene la zona son mapas que ya no puede entrar contra ellos no no puede es muy difícil quitarlos del centro pero bueno ellos sabrán yo la verdad no lo entiendo de verdad central state y pillman ring y triple drible juraría que el triple drible es el mapa nuevo tío efectivamente nuevo 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 que han metido en plan por otro que hay en cambio vale han metido este lo cual es una mierda de mapa principalmente porque no es simétrico vale la el pasto aquí este no está aquí esa todo mal todo mal literalmente todo este mapa es si es si lo ve vegeta 777 convulsiona cual han quitado pues diría a ver no creo que han quitado este verdad creo que han quitado este este mapa es que el oso lo han quitado y han metido otro mapa esqueroso pero bueno harromine si está doble suas si está ya sabes cuál es brum brum y las stop vale por si alguien no sabe cuál es no sé si han cambiado uno por otro pero han metido este vale y han quitado forma en vale este jenford perdón forma y no jenford no no caía vale han quitado este y han metido este vale que este me gusta más personalmente este me gusta más pardo la verdad todo se ha dicho de noqueo best rock out in the open in golden gals vale best rock no estaba juraría que no estaba no no estaba ya metido en competir no estaba metido esto se ha cambiado vale ya sabéis que esto se ha quitado y el leguito este de aquí también se puede pasar por el medio con mucho fácil tal cual no out in the open que ya estaba que es este mapardo me parece muy buen mapa la verdad y después está golden gals que es este vale que es este que es también clásico cual han quitado han quitado flaring for enix tío por fin quitan el mapa más asqueroso de todo bro estar posiblemente que mapa más aburrido a la hora de jugarlo bueno de jugarlo y de castearlo es que de castearlo se quedan quieto aquí y se ve un trito de un brock y después se ve un trito de mandy después se ve un trito de tic y después se ve un trito de paper pero es todo en el mismo sitio tío están plantos quietos en el mismo sitio es aburridísimo este mapa tienen que darle un algo cambiarlo o lo que sea o no meterlo nunca más vaya puta mierda de mapa de verdad hasta nera está maullando diciendo una mierda de mapa ha pasado después de esto bueno lo han cambiado vale lo han cambiado y han metido otro mapa quitando uno es que no me acuerdo cuál era pero os lo digo vale aquí está vale después de revisión de los comentarios de comida cambiaremos triple drible a sneaky fill vale no han quitado snake para de ir vale sneaky fill vale triple drible horrible el mapa sneaky fill vale este mapa que dentro de cada vez mejor que triple drible mucho mejor vale es este el mapa está asqueroso que no tiene anti simétrico asimétrico no anti simétrico y ha metido este bueno está bien pero lo que tienen que cambiar también es para ir a tener a snake predator vale no sé cómo se dice remove bush map revuves necp2 please o sea what about snake predator es que increíble tío no sé cómo pueden hacer las cosas de mitad sabes se queja la comunidad de a dos map y te dice no pues te quito uno el otro no pero bueno